Ucrania espera ansiosamente el suministro de armas y municiones recientemente aprobado por Estados Unidos. Queda sin embargo la preocupación de que no llegue a tiempo, pues Rusia podría estar preparando una inminente ofensiva aprovechando la vulnerable línea de frente ucraniana, tal como observa este analista del Instituto para el Estudio de la Guerra. Para Rusia, el siguiente paso podría ser un repentino ataque a la ciudad de Shashivyar, estratégico trampolín ofensivo hacia otras ciudades más al oeste. If Russian forces seize Shashivyar, they then have a position from which they could launch subsequent offensive operations onto Konstantinivka and Dhrushkivka. These are major cities in Donetskoblosk that form the backbone of Ukrainian defense, and that would be very significant. So, for the spring, we'll likely see Russian forces continue intensified offensive operations to seize Shashivyar. Ucrania lleva tiempo advirtiendo de la creciente ofensiva rusa. Su capacidad para repeler al gigante ruso depende en gran medida de los suministros militares que le han prometido sus socios de Occidente.